Buenas tardes querido público, quien les habla Víctor Pino y les doy la bienvenida una vez más a su noticiero No te aburras, noticias para que no te vean la cara de pendejo y para que no te aburras Y la aburrada del día tiene que ver con el pánico tan brutal que está generando el Centro Democrático en compañía de la revista Semana con la actual crisis del sistema de salud Toda esta estrategia está direccionada para que los colombianos de bien, los colombianos salgan a marchar este 21 de abril en contra de Gustavo Petro Como todo el país sabe, el pasado 2 de abril la EPS Sanita fue intervenida forzosamente por la Superintendencia de Salud Esto basado en el incumplimiento de los requisitos financieros de habilitación Recordemos mi gente que esta EPS Sanitas ya había sido auditada por una comisión de auditoría a los recursos de las EPS Que dejó al descubierto el desfalco de 3,6 billones de pesos, billones con B de burro que tenía la EPS Sanitas en el año 2023 Esta intervención mi gente de Sanitas por la Super Salud ha incentivado a que la EPS compensar solicitar ante la Super Salud acogerse a la liquidación total debido a la crisis que atraviesa el sistema de salud Toda esta coyuntura mi gente ha servido de combustible para que estos miserables que nos trajeron a este debacle ahora saquen pecho y se hagan los huevones Argumentando que Gustavo Petro es el causante de toda esta crisis Estos miserables han utilizado el aparato político y mediático para generar incertidumbre y caos Mientras que ellos andan tejiendo la narrativa del caos y de la incertidumbre El director de Compensar admite en una entrevista con la Blue Radio que mantener una EPS en el sistema actual es insostenible Una pregunta muy concreta, esta situación o a esta decisión se llega porque el sistema de salud en Colombia es insostenible como lo sostiene el gobierno O porque el gobierno generó una crisis explícita del sistema No, yo creo que en nuestro caso me asocio más con la primera En el sentido de que de verdad es muy difícil este manejo del sistema actual Entonces llevamos ya varios años lidiando con la sostenibilidad de la EPS, con las negociaciones, con las redes, con la asunción de los varios costos Y eso es un tema estructural del sistema No es una cosa coyuntural, no es responsabilidad de la EPS, sino es una consecuencia responsable de una empresa que como administradores que somos tenemos que cuidar Entonces por eso de manera estructural el sistema nos ha llevado a un sistema de insostenibilidad Que en el caso nuestro, como les digo, cada mes estamos acumulando una pérdida adicional y tenemos que cuidar para esto Y eso es fruto de la necesidad de los colombianos de ser atendidos Nosotros lo entendemos perfectamente, pero llega un momento en que ya no es posible, en el término, inmolarse Porque no tengamos los recursos para atender a los usuarios, tenemos una responsabilidad de garantizar que continuar, que compensar Siga operando, y en términos financieros ya llegamos a nuestro momento La ironía alcanza su punto máximo mi gente, cuando las EPS argumentan que no tienen suficientes recursos para operar Pero si tienen fondos ilimitados para pagar lujosos eventos políticos Para aportar dinero a campañas y para sobornar funcionarios gubernamentales Esto es una total burla a la inteligencia de la ciudadanía Que se ve obligada a enfrentar largas esperas, tratamientos deficientes y una atención médica inadecuada Mientras los políticos y empresarios se enriquecen a costa de la salud y del bienestar de los colombianos No sé si me equivoque con lo que voy a decir, pero mi gente, yo no creo en esa medida desesperada Que está utilizando la EPS compensar Yo más bien creo que esta es una artimaña que está utilizando esta EPS Para presionar al gobierno de Gustavo Petro a que se haga cargo de sus pérdidas Sin asumir ninguna responsabilidad por su gestión negligente y corrupta Mi gente, yo lo creo Ey, mi gente, no se les haga extraño que en el transcurso de estos días Salga otra EPS solicitando la liquidación total Mientras los colombianos, mi gente, continúan sufriendo las consecuencias de un sistema de salud Colapsado y disfuncional, donde el dinero, mi gente, y el poder Hablan más alto que la ética y la moral Es increíble, mi gente, ver al mismo uribismo citando a los colombianos este 21 de abril A marchar en contra de las intervenciones que ha hecho el gobierno de Gustavo Petro con las EPS Pero lo raro es que nunca vi a ese mismo uribismo ni preocupado por la salud de los colombianos Ni citando a marchas cuando el gobierno de Duque liquidó a 13 EPS Dejando a una gran cantidad de colombianos sin salud Estos canallas, por eso es que ellos hacen todo esto Ellos gozan de todo esto por la ignorancia en la que vive el pueblo colombiano Es hora de que el pueblo colombiano exija un cambio real y significativo en el sistema de salud Uno que priorice la atención médica de calidad sobre los intereses políticos y económicos Es hora de responsabilizar a los culpables de esta crisis Y de construir un sistema de salud que realmente funcione para todos los ciudadanos No solo para unos pocos privilegiados Sino para todos los colombianos Por eso mi gente, sin más cuento y sin más chiste Es hora de dar fin a este comunicado Destinado para el éxito Se fue así Destinado para el éxito